Es tiempo de dejar la chopería Detrás de las poses más chopas que hay Esa gente Que todas las fotos ya son con la lengua afuera Como que papi, dame semen Perdón, pero se creen chihuahua Yo veo esta foto Y parece un burdo, mi loca Ya se creen que están matando Con caja, ajá Una foto No, hombre, que tumbes a droga Vamos con las otras Las que se creen que tienen conjuntivitis Para ver que son como media coja de un ojo Tú la ves la foto así Como que se le metió una paga en el ojo Pura chopería Espérense Vamos con las más importantes aquí A esa gente Que le tiran su foto con su sobaco negro Y lo quieren venir a tapar con un emoji La vieja es confiable Tapar el sobaco negro Déjenlo vivir Y suben la foto así Como que están acabando Pero con su vida Son gente como tapar de la burba